¡Mosura! ¡Qué dulzura! ¡Qué locura! Si quieren divertirse, que al cabo no les cuesta, aquí es la casa de esta familia muy normal. Los modernistas son tan interesantes. Cariño. ¡Qué profundo! ¡Qué fuerza! ¡Qué majestuosidad! ¿Tienes buen ojo? Solo a la izquierda. ¿Qué título le pondrás? Amor que canta. Perfecto. Gracias, cielo. Ahora el último toque. ¡Gracias!